El Colectivo Nacional de Profesionales para el Cambio de la Macrorregión Lima, a través del Consejo Directivo Nacional, invita a la Conferencia Magistral, Fortalecimiento de la Participación Ciudadana y Gobernanza y Referéndum, a llevarse a cabo el día domingo 18 de noviembre a horas 2.30 pm del presente año, en las instalaciones de la esplanada La Parroquia San Andrés, cito en la avenida José Carlos Mariatigue, Plaza de Armas de Huaycán del Estrito de Aten. Complacido de contar con su digna presencia en este evento, que marcará un hito en la institucionalidad del Perú, contribuyendo a la gobernabilidad dentro del honor y la verdad, con la participación profesional en busca de la excelencia, en la generación de propuestas viables, oportunas y prospectivas. Imposición en democracia es autoritarismo, diálogo en democracia es fortalecer la democracia, en nuestro compromiso como colectivo y como peruanos. Atentamente, la Comisión Organizadora.